¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo las características técnicas de el Xiaomi Mi Mix 2S, el cual fue presentado el día de ayer y me ha sorprendido bastante y ha cumplido todas las expectativas que tenía en cuanto a características y diseño de este dispositivo. Así que vamos a comenzar. En primer lugar gente vamos a hablar acerca del diseño del Xiaomi Mi Mix 2S y quiero decirles que ha mejorado mucho con respecto al diseño que habíamos visto anteriormente en el Xiaomi Mi Mix y también el Mi Mix 2. Podemos encontrar también una pantalla con los marcos o biseles mucho más reducidos y también en la parte trasera una dual camera en orientación vertical muy parecido a lo que hemos visto en este teléfono. El tamaño de la pantalla del Mi Mix 2S es de 5,99 pulgadas o sea 6 pulgadas redondeando. Y algo que me gustó mucho de la cámara de este teléfono que al igual que el P20 Pro que habíamos visto anteriormente funciona también con inteligencia artificial o sea que va a haber que hacer un versus de estos dos teléfonos. Continuando con la cámara cada uno de los sensores es de 12 megapíxeles y eso es algo que me gustó mucho. Además de que graba 4K Full HD a 60 fotogramas por segundo y la cámara frontal del Mi Mix 2S es de 5 megapíxeles. Y en cuanto a características técnicas este cuenta con el Snapdragon 845 que es lo último que tenemos en cuanto a gama de procesadores. Cuenta con 8 GB de memoria RAM y viene con una capacidad de almacenamiento de 256 GB. En cuanto a la batería tenemos 3400 mAh y cuenta con carga rápida. Bueno gente ya para finalizar con este vídeo el precio del Xiaomi Mi Mix 2S lo podemos encontrar entre los 500 euros o sea que en dólares serían unos 600 o 650 dólares. Un precio bien económico para todas las características que nos ofrece este teléfono. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología. Y también recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de este teléfono. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech.